en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar vídeos linux para ello simplemente tenemos que googlear no en tu navegador de preferencia googleamos vídeo linux para que nos aparezca este link le damos al primer link o el segundo que es exactamente lo mismo para que cargue a la página principal luego que estamos en la página principal tenemos que esperar un poquito porque como decirles a la página consumo un poquito de por así decirlo de internet y bajamos un poco y aquí donde está la flecha hacia abajo le damos ahí que es el símbolo de descarga la página va a dar un poquito para cargar luego de ahí nos va a mandar hacia acá que cabe sacar aquí aquí dice tercera a octava generación y de séptima a una relación más alta te puedes crear aquí si tienes un intercedero o un que se yo que un profesor de gama baja porque dentro de sus procesadores vamos a descargar aquí dentro de sus procesadores hay diferentes generaciones y en mi caso yo lo voy a mandar a lo que tiene que ver con escritorio lo que mandarlo escritorio luego de ahí descreva comenzar a descargarse y se va a completar lo siguiente es descargar balena este balena etc lo vamos a google asimismo para que nos aparezca la página principal luego de google as lo de buscarlo nos va a mandar a la página principal luego de mandarnos a la página principal nos va a decir queremos descargarlo lo descargamos y lo mandamos al escritorio porque lo vamos a instalar y es bueno que lo mandemos alguna parte o forma que lo encontremos fácil en mi caso lo voy a pausar lo siguiente es que vamos que vamos a encontrar aquí aquí encontramos el sistema que está comprimido y también balena etc yo lo voy a imprimir y lo voy a mandar al escritorio a descomprimir y se ha generado una carpeta que es la carpeta que está hacia acá lo voy a poner junto para encontrarlo mucho más fácil le doy un clic derecho encima de balena etc y ejecutar como administrado lo de aceptar y se va a comenzar a instalar el programa el programa se ha creado un acceso directo pero también el programa se va a instalar amor dicho o abrir solo le damos al botón azul para seleccionar lo que tiene que ver con la selección del sistema que debemos hacer lo buscamos en mi caso está escritorio en una carpeta que se llama vídeos que soy y ahí va a estar le damos un clic y abrir luego de abrir debemos conectar nuestra usb y esta es la usb que aparece le damos un clic y le damos a aceptar luego aceptar le damos a flash y el flash valorar unos 10 o 15 minutos y ahí se ha completado el 100% que debemos hacer la computadora que vamos a hacer debemos o instalar el sistema mejor dicho debemos apagar la en mi caso es en esta lo siguiente es conectar la usb a la pc que vamos a hacer vamos a encender y le damos a f2 para entrar en modo vídeos en modo vídeos en cada computadora pero generales es f2 pero eso varía dependiendo del modelo aquí nos vamos a mover por las flechas así le vamos a dar dos costados o dos veces al frente del lado para entrar al modo de curie damos a vamos hasta donde se escriben y put y le damos a desactivar dice y book y bajamos hacia el fondo hasta no dice el nombre de nuestra usb entre paréntesis cabeza que pueden haber más quedamos a f6 para ponerlo al primer lugar las veces que necesarias la podemos dar a esta para llegar al primer lugar lo que está en el primer lugar le damos a f10 para guardar los cambios y luego enter para que la pc harán que decía y luego la pc se ha reiniciado la computadora puede que dure el unos algún tiempo le damos a la intera en la primera opción luego de cargar a la pantalla va a cargar al unos cinco o seis minutos dependiendo la velocidad de su memoria o en su caso el medio de instalación luego aquí debemos esperar un poquito que cargue el sistema luego de ello le damos a la primera opción para seleccionar el idioma y no se desespere porque el idioma no está en orden alfabético debemos buscarlo como que un poco a lo loco como que dice aquí seleccionamos el idioma y también debemos seleccionar la el teclado la distribución del teclado si el teclado está en español lo grabamos a la siguiente y hay dos formas podemos probar el sistema de instalar lo que es la segunda opción y la primera es para instalarlo hay dos formas de instalación está la multi wind la multibut que es junto a windows y la primera que es instalarlo de forma predeterminada yo lo quiero instalar así la día siguiente y se va a comenzar el proceso de instalación porque yo quiero instalarlo de una manera limpia el proceso se ha completado correctamente que debemos hacer aquí debemos de nosotros hemos dicho que debemos sacar nuestra usb y darle a reiniciar y aquí al darle a reiniciar la computadora simplemente esperamos que se reinicie y arranca así como que dice la primera parte del sistema o el logo hemos dicho de lo que tiene que ver con el sistema lo de ello tiene que aparecer algo así si la sal parece algo así vamos a seleccionar o mejor dicho y son configuraciones que hemos hecho antes que es por la primera si queremos la dejamos así le damos a siguiente luego siguiente la configuración del wifi esto si ustedes quieren poner esto pero lo recomendable es que lo pongan de luego poner la contraseña del wifi lo que tiene que ver con esto le damos a siguiente luego de darle a siguiente simplemente va a comenzar a cargar cosas del sistema y aceptamos los términos y condiciones del mismo luego de ello simplemente tenemos que darle hacia abajo hacia donde dice local account cerca de los botones que están por debajo miren en el puntero damos al local de account para crearnos una cuenta local ponemos un nombre cualquiera porque no necesita verificación por el mayor puse de chevio 1234 lo que debemos poner es la contraseña que debemos recordarla le damos a aceptar y el sistema debe de arrancar así por así bueno si llegaron a esta parte del vídeo les recomiendo que le den like compartan y sus primas y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete al canal